Música Muy buenos días para todos, pues estamos en un empalme con el arquitecto Orlando Joves Prácticamente pues él me dice en este momento que está preparando su respectivo informe para ser entregado aquí no solamente a planeación sino también a control interno La verdad que me he venido ahorita primeramente reuniéndome con los funcionarios de tal forma conociendo de primera mano lo conseniente a la Secretaría de Planeación Municipal estamos en unos procesos también de legalización que si Dios quiere la semana entrante ya van a haber unas resoluciones que se van a entregar a los barrios como son Aloncito, Brisas de los Molinos, Escalabrini y Juan Arrangel ya prácticamente esos cuatro barrios pues entran legalizados aquí al municipio de la ciudad de Cúcuta y pues Dios mediante la semana entrante pues vamos a estar en cada uno de esos sectores en compañía de nuestro alcalde En este momento pues estoy en ambas secretarías la verdad primeramente hay que darle gracias a Dios por este reto tan importante y la verdad pues lo recibo de corazón porque mi estilo es servirle a la comunidad seguirle al municipio y en pro de sacar nuestra ciudad porque igualmente somos cúcutaños, tenemos sentido de pertenencia tenemos un compromiso con el señor alcalde, con la comunidad y esas directrices pues son patadas de parte de él y pues la verdad está en manos de nuestro gobernante en este caso de nuestro alcalde César Omar Rojayala La verdad que ahí ante el Consejo Municipal se llevó un acuerdo, el 051 unos compromisos de vigencia futuras la verdad pues debo resaltar la labor que está haciendo el Consejo Municipal la verdad que ya se llevó a primer debate es una vigencia futuras inconseñente al mejoramiento de infraestructura vial tenemos que continuar con los mantenimientos rutinarios eso para ellos está claro la verdad que vieron con buenos ojos adquirir esos compromisos y además también estamos necesitando una vigencia futura para la comunidad por sermiente a unos materiales petros a un alquiler de maquinaria que nos hace falta para poder culminar durante la vigencia de 2017 también se van a hacer unos mejoramientos envellecimientos a unos parques de la ciudad de Cúcuta porque en este momento pues está muy descuidado entonces esto va a pie para que la mano ajena se aproveche de estos espacios entonces lo que vamos a buscar la manera de recuperarlos pero la malla vial la verdad que es bastante preocupante pero fíjese una cosa estamos trabajando nuestro alcalde en este momento pues está haciendo una gestión en el gobierno nacional en este momento pues está en la ciudad de Bogotá está próximo a firmar unos convenios con el DPS con el Coldeportes en concerniente al DPS porque estamos buscando recursos muy importantes que es en el sector de Nuevo Horizonte también en la vía que conduce Los Olivos a Sabana Verde unas calles en Ospina Pérez otras en Antonio Santos y son recursos bastante interesantes y bastante importantes para nuestra ciudad estamos hablando de alrededor de unos 10 mil millones de pesos que en este momento pues ya están aprobados que ya están en proceso de contratación que es la recuperación de la avenida tercera de Claré entonces la verdad que es una gestión que viene realizando nuestro alcalde con los parlamentarios del norte de Antander en busca de buscar obras y beneficios y recursos para nuestra ciudad con el crédito que ya fue aprobado ya nuestro alcalde pues va a destinar unos recursos muy importantes como en el Cristo Rey por alrededor de unos 8 mil 500 millones de pesos también se tiene proyectado los otros megacolegios como son los intercambiadores viales que están en ese proceso también de estudio, de diseño además estamos también por ejemplo con el Cerro Nazareno que ya se inicia una segunda fase que está por alrededor de los 900 millones de pesos que corresponde pues al mejoramiento de la parte del acceso vehicular de unos parqueaderos de unos restaurantes de unos juegos infantiles también para que los muchachos también puedan recrearse no solamente los muchachos sino también el adulto mayor entonces estamos buscando esos espacios porque sabemos que nuestra ciudad pues no, la verdad que no tiene cómo brindar al que llega y queremos eso incentivar ese turismo esa cultura de que conozca nuestra ciudad entonces yo notaba por ejemplo una persona Wilton, si no estoy mal del Cerro de Tazajero como él hace sus campañas turísticas hacia ese sector importante y eso es lo que queremos incentivar y recuperar nuestra ciudad que la gente de afuera pues crea nuestra ciudad que tengan un sentido de cómo visitar la ciudad en la ciudad de Cúcuta y la verdad que el cerro es una muestra de que nuestro alcalde pues quiere apuntarle al turismo y con eso pues también genera empleo entonces están así que ya el próximo proyecto pues va a contar es con Cristo Rey en este momento pues está en estudio sabemos que está el del terminal otro por el lado de la Fuente Luminosa otro por donde está la Casa de la Cultura donde está Alventura y el otro es en Cuatro Vientos están estudiando ya esas posibilidades están en los estudios y en el momento en los recursos de que fueron aprobados por el crédito pues van a buscar la manera de cómo empezar con cada uno de ellos además también pues ya se creó también el fondo de valorización Cúcuta Futura entonces estamos en eso articulados con esas secretarías que se han creado y vamos a articular con la Secretaría de Planeación Municipal quiero decirles que hay unos barrios que están próximos a su legalización ya hay cuatro como les decía anteriormente Calabrini está también Juana Rangel está también Molinos Brisas de los Molinos y otro sector de Aloncito entonces eso si Dios quiere pues estamos próximos a entregar y próximamente pues les vamos contando a la ciudad el proceso como tal también pues está manejando un parque que está en el proceso de licitación Parque Cámbulos que está a través de aquí de la Secretaría de Planeación Municipal y pues ya está próximo también a adjudicarse para poder empezar con esas obras y la idea es por esos espacios así como quedó el Parque El Bosque que por lo menos hoy en día con su buena iluminación la gente va y lo disfruta lo conoce porque son parques novedosos para nuestra ciudad Música Música Gracias por ver el video.